y hasta que vas a ganar una barba guachate nomás ni a la asfixi la tienda a mi mamá así de buena también buena consuma calabaza plebe, consumanla hola hola raza raza que me está viendo en vivo y a hablarlo a todo color miren, me encuentro en una parcela de calabazas y miren lo que anda haciendo mi compa el Nachi, a ver Nachi de que se trata esto que le está deseando aquí a las plantas aquí le andamos protegiendo sobre el frío medrinas medrinas, fríos a la mamá que la baza normalmente no le gusta la baja temperatura el calor si se va solita pero ahorita necesitamos ayudarle estamos echándole este, se llama clorotalonil para prevenir todo eso, para que no se para que no se junte la boca muy importante muy importante hay enfermedades hay enfermedades si orale se da cuenta esta salga bien de salud está directo cada ocho días le estamos aplicando nosotros cada ocho días orale cada ocho días si no le aplicáramos esta matas ahorita estuviera junta y no da el producto no, pues ya le quitaría el 50 el 50% de vida orale a ver ahora hay que checar esta otra la cuesta esta ya está tendiendo a tener la calabacita a ver explícanos un poco también cómo está el rollo que estas no son no son de esas que dan las las tiras muy largas como les nombran lo que pasa es que esta ya tiene nietos ya tiene nietos ok nosotros como es chico aquí el pedazo necesitamos aprovechar al máximo orale esta empieza ya empieza a crecer y echa la primera guía esa guía nosotros la muchamos esa guía echa a lo mejor 6 o 7 brazos más ajá esos ya son los nietos pues o los hijos entonces cortamos otra vez esos 6 o 7 que nacieron entonces lo hacemos ya que se den de 14 o 15 hasta 20 guías lleva orale y tu sabes que cada guía se va a llevar 2 o 3 calabacitas ok por guía orale y por ejemplo como cuantas calabazas se llega a llega a dar una mata normalmente como cuantas mire ahorita les voy a mostrar una la primera que esta ya es de las viejitas esa yo la estoy cortando diario a diario 4 kilos 5 kilos osea le estoy arrancando alrededor de 60 80 calabazas orale ahorita la van a ver debe tener mucha si no me la robaron ahora pues debe tenerla ratas ratas que barbaro no se van a estar metiendo en parcelas que no les corresponde si se dan cuenta se van robando a la gente que le esta haciendo la lucha si se dan cuenta esta ya van ya llevas las calabacitas si y esta apenas tienen 60 días de 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 sembradas acércale bien la mira ahí está la calabacita de sembradas 60 días lo que tiene apenas bueno vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir a cortar unas por qué porque vamos a a botanear ya hace hambre perfecto para hacer un guisado voy a terminar nomás estos dos turcos y vamos vale vale hay mucha calabaza andale pues bueno gente pues ahorita vamos a regresar vamos a ir para allá a cortar unas calabacitas para hacer una botana buena porque hace hambre 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 y regresamos miren guachese nomás estas son ya las matas viejas que tienen las mas grandes no tú no ching andale guachese nomás estas son las que vamos a cortar estas están listas ya a ver explícanos como se tiene que cortar esto porque tiene a su lado no si depende del sol ahorita van a caer solitas 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 van a caer a ver a ver a ver miren nomás las va a doblar tantito ahí esta orale en la mañana y en la tarde solas se salen eso si llega medio día les aplasta y no salen para todo hay maña la neta para todo hay maña y pues como no uno tiene que preguntar ya ve mi compa ya sabe como como se tiene que cortar una calabaza para no dañar la mata miren esta cosa que tiene varias miren orale esta pechica todo eso esta buena bueno esta le doy para atrás también ve hágale como que le dobla tantito así para atrás ah orale miren que chula pura calidad esto mira orale pura calidad pues gente pues nos vamos a aventar un guisalazo aquí en la parcela un guisado de puras calabacitas con chilito serrano y cebollita pimientita y el punto de sal es muy importante con tortillitas de harina miren gente pues miren la calabazona que tiene acá miren acércate acércate a ver sacaba que 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 esta todavía no esta buena buena pero no la he cortado pero esa esa como para que sirve a ver ya esa la va a ser usted como pasta pasta con colachito con piloncillo con panocha porque son de las dos esto es pura pura carne aquí tiene la semilla y es poca semilla pero explícanos con o sea por ejemplo esa con que es mejor piloncillo o panocha es mejor la panocha la cuadrada la redonda el piloncillo ese pero hay un poquito menos de dulce orale orale entonces le vamos a hacer un colachito así un dulce para el gato parado con tortillas de harina gente que sabroso es desde que la mire crecer enrique va a ser para el gato la pelea y ahora estamos cuidando gente no vengan por ella pero no se agacho y no y si saben que esta vida en caliente van a venir por ella hay muchas ratas muchas vale vamos a cortar aquí no las miro una vez vino conmigo y otro día vine así estaba, yo no las encontré esta nueva está muy chica estas se esconden en un ratito las mías y ya no las cortas y lo que nos vamos a botanear nos vamos a aventar un buen platillo una buena botana a mucha gente se le va a hacer agua pero que bárbaro gente como todo el tiempo la neta la neta olvidamos algo en este caso la neta olvidamos la vasija pero mira de volada no salvó uno dijo ahí está la tapadera y le funcionó el cerebro qué digno que dios le dio un cerebrito pero lo echó a andar a ver Nachi, un paro ahí, échame agüita para lavar las lalas luego va a tener su propia página no? agüe 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 agü vida en la vida para que aguante más en la vida de anakel depende si la quieres agarrar para dos tres días dejar el pedacito si te la quieres comer el mismo ratito pues arranca él pero se está alimentando de ahí mismo igual cuando la calabaza ya está grande esa zona madura se le corta con todo y pedacito para lo que vaya a tardar en ser consumida a esta calabacita mira tronadoras están es nomás guachos ejemplos más y lo que nos vamos a otra y una buena botana lo vamos a ver porque no ni qué camarones ni qué huevos mira si yo tuviera la neta si yo tuviera más y una parcela así de calabacita yo no les vendía me las iba a comer todas imagínate vender las calabacitas para comprar huevos pero así lo que iba a hacer es regalarle a la gente ahí les va gente para que coman para que botanen y por la neta no se hace nada el sol sale para todo y dios te ayuda más bueno bueno por ejemplo la matita que estuvimos realizando ya son las 20 y que 25 matitas más o menos diario a diario me está dando 12 15 kilitos a ver órale bueno todos los días porque para otro día ya no sirven vamos a hacer el demás Simón miren que te vamos a hacer lo siguiente vamos a poner el plazo rectito de navegando con eso y le eché de más eh se me fue la mano pero no pasa nada miren 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 eso lo de menos ahorita le podemos hasta sacar un poquito oye me pidieron un saludo saludos a las flores saludos para bueno ahorita vamos a regresar con ustedes porque falta terminado acá pero ahorita regresamos con ustedes y regresamos ahora sí qué chulada en el campo ustedes creen que va a quedar malo esto no 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 para nada les comento ahorita vamos a regresar con ustedes porque si nos olvidó la tapadera pero la de la de la hilera no se la vamos a poner porque se heredite no va a ser el paro ahorita volvemos con ustedes normalmente muchos le ponen cebolla blanca pero yo no porque no hubo le estoy poniendo roja morada quiero decir y miren chilito serranito como dijo mi carnal me parece miren guachese no más así medio y ahora sí vamos a revolverlo y sabes que le vamos a poner más cebolla se me hace que le vamos a poner más porque yo quiero que salga sabrosísimo esto Y porque la cebolla Dicen que con la cebolla sale pelo Pues le vamos a calar A ver, explícame Como está el rollo de las calabacitas A lo mejor Mucha gente ya sabe Mucha gente no sabe Muchos no La mayoría de la gente sabemos Y hemos probado alguna vez los espárragos Esas que comen con la carne asada Cebollitas cambray Hagan esto No le piden nada A la cambray Ni al espárrago Chuladas las calabacitas asadas Consuman calabazas Consuman calabazas Porque con calabaza Agarras pa Ni la enfermedad de moda Entra con esto Ni una Ni una enfermedad de moda Vamos a ponerle más cebolla Bueno Nachi Mándame Pero Yo ya las probé Las calabacitas asadas La neta gente Están muy buenas Vale la pena De hecho el camarógrafo Acaba de probar una horita ¿Qué le parecieron? Muy buenas Perdón Búsquenle por otra parte Un poquito al agua Muy buenas O sea las recomiendo Asadas Cuando hagan sus carnes asadas Gente Hagan eso Calabacitas tiernitas Póngalas en la braza Así Y vieran Muy buenas Muy buenas Chulada Chulada Vamos a poner más cebolla Nachi Chulada Mis manos pues están manchadas De tanta calabaza Pero no es que sea Cochino Es donde corto Y se me llega De Trabajando pues De trabajo Así es Ahí está Ahí está Y como son fritos Botana En el campo Bueno Vamos a revolver Y con tortillitas Y harina Cuáchese No más Hasta sin calentarla Sin calentarla Así no más Bueno Falta lo más importante El punto de Sal 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 Ahí está No nos vamos a pasar de sal Porque la comida salada No sirve Miren Guachese Nomás Para aquellos Que están Por allá En Tijuana Avientese Avientese En esta botana Váyanse Ahí Cerca Una siembra O pídalen Al vecino Y avientese En estas botanas Que no estamos Hacemos Hacemos envíos También Hacemos envíos A donde sea De cualquier parte De la república Allá Ahí tenemos El chofer De la paquetería Voy a probar Una calabacita Yo Es una bola De gusto Bueno Le vamos a poner Un poquito Más de sal Porque Me gusta Dejarle Dejarlos En su buen Punto de sal Ahí está Esto ya Ahora sí Ya Ya Tú Miren Miren Nomás Agárrate Calabacitas Y ahí te voy ¿Eh? Guacho Se lo va Eh Aquí lo va A ver Bueno Ahora sí ¿Eh? 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 ¿Ustedes creen Que va a quedar malo esto? No 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 Para nada Y miren Guacho Se lo va La que no puede faltar ¿Eh? Salsa mariquera El gato parado ¿Eh? Ja ja Y Vete al campo ¿Eh? ¿Cómo la ves Nachi? Fue una chulada De la vida Sí ¿Cómo no? Bueno Nachi Como yo Todo un buen compa Camaraz tuyo Tú vas a comer Primero Te voy a servir A ti primero ¿Eh? Hasta que vas a ganar Una va ¿Eh? Guachate nomás ¿Eh? Ni a la fifi la tienda ¡Oh! Ahorita Mi señor esposa Mi fifi Mi catedral Ahorita Anden Mazatlán Mira Taquito Para ti Provechito Para ti ¿Cómo te lo agradezco gato? Algún día vas a ver Algún día Cuando tengas dinero Sí Algún día Su gato Comerá sandía Pero Estás trabajando Hay chance Mira Bueno Ahora sí A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me quedó La neta Sin quitarle Ni ponerle Hay que ser realista Y en los videos Hay que decirlo Cuando algo Cuando algo está malo Hay que decirlo Esto no me gustó Esto Pero Sin palabras Mucha ¿Sabes qué? Mucha La última persona Que me dio una calabaza Así Era mi mamá Así de buena Bien buena Es lo mejor Que pueda haber Háganlo Ustedes Miren Así Un taquito Sarténcitos Miren Guástese Nomás Anita Flores Hazlo tú también No te vas a arrepentir Esto está sabrosísimo Bueno gente Pues desde aquí Desde la parcela Y con todo este Paisaje de Palo Verde Miren El paisaje que tenemos Pues ahí los dejo Y saludos Para toda la gente Que se encuentra Por ahí en Tijuana Saludos Saludos Para todos Y ahí nos vemos Nos despedimos Bye bye Mírate Chulada Chulada Bye bye